Gente, bienvenidos a otro nuevo video Ahora mismo no estoy en directo ni nada por el estilo Pero me gustaría que me sigan en Twitch Les voy a dejar el link en la descripción Porque voy a estar haciendo directo Cuanto pueda También les digo que los directos van a ser en 2.0 Jugando yo que se, Minecraft, Fortnite GTA V tal vez Cuando me compre el Pug También, o sea que Les voy a dejar el link en la descripción si me quieren seguir para apoyar el canal Ahí se los dejo, así que Voy a estar haciendo directo cuando pueda Si puedo todos los días, todos los días Y si no pues cuando pueda Entonces les voy a dejar el link en la descripción Me siguen si quieren, si no pues bueno Y pues hasta acá el video del día de hoy Adiós